Vamos a recibir a Natalia Rego. ¿Les parece? Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Natalia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos por charlar un ratito con nosotros. Donde, bueno, luego de la noticia que tuvimos hace unos días, de que, bueno, hay una cepa uruguaya. Sí, exactamente. Seguramente, en realidad no tenemos muy claro si hay o hubo. Claramente eso no es predominante, porque, bueno, la P1 la arrasó, por decirlo de alguna forma. Pero sí, seguramente contribuyó a la primera ola de COVID que tuvimos a fines del 2020, principios de 2021, ¿no? Según nuestros datos, fue mayoritaria en enero, febrero, seguro. Y se viene, en enero, febrero, que vos decís que en enero y febrero, desde enero y febrero, esa cepa afecta, nos afecta a nosotros acá en Uruguay. Digo, pero ustedes, digamos, logran identificarla no hace mucho. A ver, lo que decimos es que cuando siempre se discutió la primera ola de COVID, que siempre como que se la adjudicamos un poco al aumento de movilidad, a la relajación de las medidas de cuidado personales, bueno, decimos que quizás también pudo haber jugado un rol esta cepa que suponemos fue un poquito más transmisible que lo que estaba circulando en Uruguay hasta ese momento, ¿está? No estamos hablando de aumentos de transmisibilidad del rango de lo que pueden tener la alfa, la P1 o la delta. Bien. Pero quizás contribuyó un poco la biología de esta variante en ese aumento de casos, que bueno, que si bien había un aumento de la movilidad, eso, podemos, capaz que no explicarlo solo por eso. ¿Por qué la descubrimos de alguna forma recientemente? Bueno, en realidad es algo que estamos mirando desde marzo a abril y se puede descubrir o se puede como sistematizar bien este hallazgo porque tenemos ahora un sistema de vigilancia genómica que antes no teníamos. Antes habíamos hecho trabajos, existían grupos secuenciando SARS-CoV-2, pero bueno, no eran con la sistematización con lo que estamos haciendo desde marzo a raíz de la formación esta del grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia de SARS-CoV-2, ¿está? Así que esa es un poquito la explicación. Ahora, cuando nosotros la encontramos en marzo o abril, en realidad salíamos a la prensa a decir que bueno, que la P1 estaba entrando y estaba siendo predominante y que había que aumentar las medidas. Fue también en parte por eso de que bueno, no tenía mucho sentido hablar de esta cepa que estaba valiente que comparado con la P1 no tiene un rol fundamental en lo que fue, o sea, o en ese momento estaba teniendo en lo que era el transcurso de la epidemia. Natalia, explícame a burros como yo, ¿no? Digo, a ver, porque la pregunta mía es, ¿cómo sabemos que es una cepa que es autóctona? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo diferenciamos? ¿Mutó acá en Uruguay de alguna manera, por algo? ¿Cómo estamos seguros de que no la trajo nadie, que es nuestra? Bueno, primero, eso se hace a partir de inferencias y digamos que eso lo vemos con los datos que tenemos disponibles y que fuimos capaces de juntar, de colectar. Que no quiere decir que ese escenario fuera un poquito diferente si hubiéramos conseguido otras muestras. Nosotros cuando la encontramos, por decirlo de alguna forma, en marzo y en abril, intentamos de recuperar muestras anteriores y más bien conseguimos muestras de febrero, de enero y de diciembre. Pero como estimamos que surgió en noviembre, en realidad el no tener muestras de octubre y noviembre no nos permite tener 100% certeza de esto que estamos planteando. O de alguna forma, si de algún lado nos cayeran muestras de ese momento, quizás estos resultados cambiarían un poquito. Ahora bien, esta variante es una variante de la cepa B1-1-28, que es una cepa de amplia distribución en Brasil durante el 2020, que de hecho originó, tiene descendientes como son la P1, como son la P2. Y nosotros lo que estimamos es que, en lugar de ingresar directamente desde Río Grande do Sul, nosotros estimamos de que sus ancestros más cercanos, dado los datos que existen ahora, estarían en Río de Janeiro, en San Pablo, en la zona del sudeste de Brasil. Y hay un ingreso a Montevideo, y en Montevideo adquiere un par de mutaciones, no, en realidad tiene 10 mutaciones que definen esta variante, hay dos de más interés que están en la espícula viral. Y esa emergencia y diseminación, primero en la zona metropolitana y después en otras partes del país, habría ocurrido, como ya les contaba, en más o menos noviembre del 2020, y en Montevideo con el epicentro. Claro, claro, claro. Pero es todo aparte de reconstrucciones, no tenemos como muestras... Yo quería ir a eso. ...que nos permitan todavía ajustar más estos datos. Claro. Natalia, tengo dos preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con esto. Bueno, a ver, se hacen aún ahora, hoy y ayer, se hacen 5.000, 6.000 test por día, de los cuales hay tantos casos positivos, etc. De esa cantidad de test, ¿ustedes reciben una muestra estadística, una parte? O sea, ¿de dónde se obtienen las muestras? ¿Cuántas muestras se obtienen? Y si cambió en algo, si antes había que mandarlas al exterior, o ahora está este sistema de seguimiento, investigación genómica que decías vos. O sea, hoy ustedes están recibiendo muestras actuales para ver si descubren algo similar. Esa es la primera pregunta. Bueno, nosotros en realidad nunca mandamos al exterior. Siempre el trabajo se hizo todo en Uruguay. Sí, a veces analizamos los datos y le ponemos cabeza, digamos, con otros colaboradores que tenemos en otros lugares. Pero los datos y las secuencias siempre se procesan acá. Entonces, el año pasado lo que hubo fueron proyectos separados y distintos grupos de investigación que trabajaban. Ahora, casi todos o buena parte de los investigadores están nucleados en un único grupo de trabajo y tenemos, digamos, aceitados el envío de muestras de los centros de diagnósticos a un laboratorio único que hace primero unos PCRs para ver si son variantes de preocupación o no y después parte de esas muestras pasan a secuenciación genómica. Ese trabajo se hace ahora en el Instituto Pasteur, pero como les decía, es todo un grupo de trabajo mucho mayor. Ya que son integrantes del UDELAR, del Sanatorio Americano, del Ministerio de Salud Pública. Entonces, nosotros estuvimos recibiendo unas 200 muestras semanales de las cuales todas se pasan por PCR y después unas casi 100 se secuencian. Después, en abril, hubo una semana que hicimos lo que llamamos nosotros el muestreo país y entonces ahí procesamos, yo creo que fueron casi 1.700 muestras de las cuales secuenciamos como 300. Y después volvimos a los mismos 100, 200 muestras semanales y ahora, como son menos los casos, capaz que estamos procesando unas 100 semanales. Está claro. A su vez, estamos recibiendo, como en una especie de coordinación en paralela, a pedido del Ministerio, estamos recibiendo las muestras positivas de las personas que retornan del exterior y sus contactos directos, ¿verdad? Por eso tenemos como aparte lo que sería el muestreo este aleatorio para ver qué es lo que pasa a nivel comunitario y en particular estas muestras de las personas que viajaron que, bueno, ya saben que vinieron con Alfa, la Beta de Sudáfrica, la Delta. Bien, está claro, Natalia. Y la segunda pregunta tiene que ver más que nada contigo, con lo personal. Sí. Personal profesional, me refiero, ¿no? Estamos hablando de científicos uruguayos y demás. Es medio atraída de los pelos la pregunta, pero cuando uno, como vos o como tu equipo, descubren o identifican algo así, como esta cepa, ¿es parecido, qué sé yo, a cuando un astrónomo descubre un asteroide? ¿Es un logro? O sea, ¿se festejó? Quiero decir, es un logro profesional. ¿Cómo se vive esto? Sí, a ver, es un logro, no sé si a nivel del asteroide, y bueno, y a su vez como uno sigue trabajando, en realidad como que no tiene mucho tiempo de festejo, ¿no? Me imagino que el logro de un asteroide amerita, aunque sea una salida a un bar, y bueno, acá también un poco por las condiciones, como que al final del otro día seguís en la misma. Claro. Natalia se llamaría. No, no, claro, pero bueno, no estamos tampoco describiendo una variante tipo P1 o Delta, ¿no? O sea, somos, o sea, es un logro personal, es un logro de un equipo de trabajo que hasta antes de marzo no existía, somos casi 40 investigadores, entonces se imaginan que hay toda una cuestión además de coordinar los trabajos de cada uno, entonces en ese sentido sí nos da satisfacción el poder sacar las cosas adelante, porque bueno, cuando nos embarcamos, teníamos como el compromiso de poder generar los datos, los resultados, de poder pasarle los resultados al Ministerio de Salud Pública, pero bueno, había que poder hacerlo cuando no veníamos trabajando juntos, ¿está? Entonces, en ese sentido creo que es lo que más nos llena como de orgullo de haber podido sacar esto adelante, ¿está? No estamos pensando en que tenemos el gran descubrimiento, en el sentido, bueno, no sé qué es lo que siente alguien cuando descubre un asteroide, ni sé cada cuánto se descubre uno, pero bueno, capaz que el logro y la felicidad pasa por el hecho ese de poder tener el sistema este funcionando. Bien, bien. Natalia, te hago una cortita en realidad, quizás es muy evidente la respuesta, pero para gente no científica como nosotros, capaz que no lo es tanto, ¿no? Pero, ¿es posible tener otra variante autóctona, digamos? ¿Es posible a raíz, por ejemplo, de la Delta o de la Beta o de la que viene de Sudáfrica, se genere una mutación propia de nuestro país y tener otra nueva variante que sea de acá? Sí, de hecho, o sea, es parte del proceso del virus, ¿no? De devolución viral y, este, así bien esta, por decirlo de alguna forma, prácticamente ya se extinguió o tiene una frecuencia muy bajísima en lo que es la transmisión comunitaria, en realidad estamos alertas a ver de que, por ejemplo, las P1, que ya sabemos que circula, no adquieran a su vez unas nuevas mutaciones que hacen que así como yo les contaba hoy, que de la B1-1-28 tenemos la P1, la P2, ahora esta uruguaya que se denomina P6, es, bueno, de la P1 a su vez, no aparezcan algunas otras variaciones que de hecho ya se detectan en Brasil y, bueno, lo mismo pueden aparecer acá, ¿está? O sea que sí, en lugares geográficos distintos los virus adquieren historias evolutivas distintas. Diferentes. ¿Y con la circulación de...? Sí, esos cambios son como... No, lo que les iba a decir, que cuando, bueno, esos cambios tienen una cierta magnitud mínima, bueno, se puede empezar a considerar como una variante o un descendiente nuevo. Claro. Es como un poco eso. Yo iba a preguntar si con la circulación de, bueno, de la Delta, de todo esto que está pasando y con la eliminación de medidas, ¿no? También, ¿es posible que esperemos entonces también nuevos casos, ¿no? Que aparezca un rebrote o algo así? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y, en realidad, la realidad más similar quizás es la de Brasil, pero solo en parte. O sea, se supone que Delta es más transmisible, es probable que en breve empecemos a detectarlas en las muestras comunitarias, porque, bueno, sería ser muy ingenuos si pensamos que siempre vamos a frenar todo ingreso a través de las fronteras, que ya sabemos que eso no se puede hacer. Pero, bueno, hay que ver qué tan exitosa es Delta en un contexto donde ya había una dominancia de P1, ¿está? Y, bueno, y por otro lado, o sea, que lo que tenemos que mirar más bien es qué es lo que pasa en Brasil, que tiene cierto nivel de transmisión comunitaria de Delta, pero por ahora P1 sigue siendo mayoritaria. Ahora, a diferencia de Brasil, nosotros tenemos mucha mayor vacunación, entonces, bueno, creemos que eso va a jugar un rol súper importante, especialmente ahora si se hace un refuerzo con Pfizer, que en teoría debería bajar un poco también los niveles de transmisión. ¿Se acuerdan que siempre dijimos que las vacunas, incluso la CoronaVac, si bien no eran tan eficientes impidiendo las infecciones, si lo eran muchos impidiendo los casos graves y, bueno, y obviamente las muertes. Entonces, bueno, en la medida de repente que nos reforcemos con Pfizer, si logramos, a ver, que ya lo estamos viendo, ¿no?, que bajan los niveles de transmisión, bueno, todos estos aumentos debido al ingreso de Delta, etc., seguramente los podamos, me sale la palabra buffer, pero bueno, los podamos amortiguar. No quiere decir que después sobre un nivel bajo, en algún momento haya algún brote, que bueno, si funciona el Tetris, se debería poder controlar. Natalia, te quiero agradecer muchísimo de este contacto porque es buenísimo, además nos quedan pilas de cosas para hablar. Una de esas, no quiero dejar pendiente, una curiosidad. O sea, esta variante, por ejemplo, ¿no?, nuestra, ¿verdad?, ¿tiene algún síntoma en particular específico? ¿Es, digamos, una regla de que haya de repente, como ustedes lo investigaron, lo analizaron, pero nosotros, por ejemplo, quien contraiga esta nueva cepa, ¿puede llegar a tener algún síntoma nuevo que no se haya conocido hasta ahora? Es importante la pregunta porque, bueno, en primer lugar, en el caso este particular de datos y en general nosotros manejamos una muestra, o sea, tenemos una secuencia genómica y sabemos cuándo se hizo ese paciente, o sea, que tenemos una fecha y tenemos en general un lugar geográfico, o sea, de qué departamento era. Entonces, nuestros estudios evolutivos, o sea, esto de cuándo apareció, cómo se diseminó, en realidad no tienen nada que ver o no están de alguna forma vinculados a datos de sintomatología o gravedad de los pacientes. Entonces, es información que nosotros no tenemos. Ahora bien, en los casos, y ya hablo a nivel internacional, incluso si hay algunos trabajos, en ninguno, porque es algo muy difícil de discernir, en ninguno es muy evidente que alguna de estas variantes, que en general son de mayor transmisibilidad, o escapan un poquito más al sistema inmune, en ningún caso se tiene realmente plena evidencia de que sea, por ejemplo, más patológica, más virulenta. Que de hecho, si para alguna estuviera, se acuerdan que hay varias categorías, son variantes bajo monitoreo, variantes de interés, variantes de preocupación, como la P1, la alfa y la delta, en ningún caso se tiene evidencia como para pasarlas a una categoría que es variante de alta peligrosidad, o bueno, ahora no me acuerdo el término exacto, pero bueno, donde realmente se pueda vincular esa variante a un cambio en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Simplemente, en general, lo que pasa es que, bueno, una vez que hay muchos casos, hay más personas, por ende, que van a terminar con formas más graves de la enfermedad y también que puedan terminar muriendo, y si eso además está acompañado del colapso del sistema de salud, bueno, se empeora. Pero hasta ahora, en general, vemos esos cambios, pero no un cambio en la patología mismo del virus. Pero bueno, es todo muy sobre... Estamos como surfeando la ola igual, ¿no? Y el tema de las mutaciones, ¿cómo es regular eso? O sea, sabemos que esto va a seguir mutando, o podemos tener la esperanza de que no mute más, que no aparezca ninguna cepa nueva, o todo lo contrario, sabemos que de repente en dos meses seguramente mute otra vez y se encuentre otra cepa. ¿Se sabe eso o no? Sí, el virus muta regularmente simplemente porque cuando cada vez que se copia, esas copias no son 100% fidedignas. Y a veces aparecen mutaciones que le conquieren cierta ventaja y se fijan, o sea, se transmiten a los virus descendientes. O bueno, a veces simplemente una mutación que aparece en un contexto de justo un aumento de movilidad, termina siendo transferida por factores como demográficos y que no hacen per se a la biología del virus, ¿no? Entonces, esos fenómenos siempre van a seguir ocurriendo. Ahora bien, nosotros, en la medida que bajemos la transmisión, esas posibilidades disminuyen y creemos que en algún momento se va como a estabilizar. O sea, per se estos coronavirus no son tan cambiantes como por ejemplo el virus de la gripe. O sea, que creemos que, o es factible que después de que salgamos del momento de pandemia, quizás, bueno, cada tanto hay que hacer alguna vacunación, repetirla, etcétera, pero podríamos quizás no tener que estar vacunándonos anualmente, por ejemplo, como con el virus de la gripe. Creo que es un tipo de virus que después, bueno, podría darnos como cierta independencia de, bueno, de la vacunación semestral o anual como la que estamos ahora. Bien. Natalia Rego, de Informática del Instituto Pasteur, te queremos agradecer muchísimo. Gracias por la charla, gracias por la información y por prestarnos estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, por, bueno, querer la oportunidad esta de contar un poquito más y, bueno, que tengan una muy linda tarde. Igualmente. Un aplauso para Natalia. Gracias.